Un accidente de tránsito dejó dos personas muertas en la vía que de Caldas conduce a Magá. Ocurrió en el sector La Primavera y resultaron implicados una volqueta, un vehículo particular y una moto. El accidente dejó otras dos personas lesionadas que debieron ser trasladadas a un centro asistencial de Medellín. Para la atención de la emergencia fue necesario el cierre total de la vía durante varias horas y las causas del accidente son materia de investigación. ¡Gracias!